Hola, soy Héctor Mendoza, diseñador editorial de Amper Magazine. Soy uno de los tres iniciadores de la revista, junto con Jorge Leal y Jorge Alberto Rodríguez. Los dos son Jorge Albertos. Somos una revista nueva en Querétaro. Somos una guía turística. Bueno, más que una guía turística, tratamos de ser como un medio para juntar muchas cosas. Desde una cantina hasta un restaurante gourmet, hasta un hostal, hasta un lugar para crudear, hasta un parque de diversiones fuimos una vez. Estuvo muy divertido. Bueno, pues nosotros nos interesamos, nos trajeron la revista de ejemplo y nos llamó mucho la atención porque nos gustó el concepto. Entonces quisimos contactarlos para ver de qué manera podemos tener presencia. Y pues así fue como empezamos a trabajar con Amper. Estamos aquí en Cucurrucu porque, pues platicando con ellos y tratando de juntar como toda esta cultura y tratar de hacer evidente lo que está pasando en la ciudad, lanzamos una convocatoria para intervenir en un cuarto. Y pues la idea fue darles una habitación para que ellos la intervinieran. Y ya la gente mandó sus propuestas a la revista y ellos seleccionaron una. La verdad entramos y se ve padrísima. Combina mucho como con el concepto del hotel. Soy Abraham Lule, soy diseñador gráfico. He estado haciendo algunas cosas de manera plástica que simbolizan como exaltar la profesión en cuanto a tipografía y las composiciones que pueden tener. Que no solamente es como algo técnico sino también puede ser algo artístico. Hace como dos meses estuve aquí exponiendo en el Cucurrucu en misma exposición que han visto en este canal. Y bueno, ahora Amper Magazine me ha invitado a intervenir el cuarto que estamos haciendo, pues el 103. Y mi pieza se trata de un monocromo que lleva la tipografía junto con un como sello, muy en un acabado de acuerdo a la ambientación del hotel. Y se trata de un saludo de manos, un apretón de manos que dice los buenos días. Hola, yo soy Ivo Loyola, soy estudiante de prepa, o sea, todavía no me dedico profesionalmente ni a la pintura ni a nada en específico. Aquí a la pintada de este mural llegué por la invitación de Luleo Yervides, que es un diseñador. Y bueno, yo aquí pinté una mosca gigante y otros insectos rodando por el cuarto del baño como sin ningún concepto altamente sofisticado. Más bien es como un entretenimiento para la gente que va al baño con cosas grotescas y asquerosas. Y bueno, yo me dedico principalmente más que nada a hacer cine, bueno, lo que más me interesa, he hecho algunos cortometrajes. También pues tengo un canal con el que empecé que se llama Mr. Canuto en YouTube. Pues no son videos, es más como videos de relajo en la calle. Y bueno, también con respecto a la pintura, yo realmente fui con lo primero que empecé. Desde niño, así como desde que tenía 6, 7 años, me gustaba mucho pintar. Y he tenido algunas exposiciones individuales como por ejemplo en el Museo de la Ciudad y otras al igual colectivas ahí mismo. Y en Gandhi, en la librería Gandhi expuesto dos veces. Me dicen Cents. Llevo aproximadamente 15 años pintando. Empecé en el graffiti. De ahí empecé a hacer como algo más de muralismo. El muralismo fue como un poco más hacia la plástica, hacer bastidores, cuadros. Y ahorita es como a lo que me dedico a la producción de mi obra plástica. A la ilustración tradicional, de repente un poco más digital. Y al graffiti, todavía sigo practicándolo. Pues la pieza en sí fue como en parte la unión de un boceto que me propusieron por parte de la misma revista. En el cual se manejan como varios elementos que en sí todos referencian la energía. Que es como uno de los, me imagino como el referente con la palabra de Amper. Lo que hice yo fue esta idea, transformarla al estilo que yo estoy pintando actualmente. Que es un poco más caricaturesco, hasta cierto grado con un toque como infantil. Pero de algún modo burlón, como algo así. Entonces yo ahorita estoy pintando. Son varios elementos. En la parte de abajo está un caballito de madera. Después hay dos personajes que están montando como haciendo una especie de malabar. Que para mí es como referenciar la energía con estos personajes. La idea es como graficar pues esto, lo que está pasando en la ciudad. Esta energía que está como, no sé, que está por todos lados. Tratar de como juntarle en un cuarto. La convocatoria fue por medio de Twitter, Facebook, nuestra página de Internet. Y pues recibíamos portafolios de gente. Y los considerábamos que podrían como, no sé, aportar algo. O no sé, explotar como mejor su talento. Este, nos contactamos y nos regresaron un boceto. Ya como sobre este lineamiento del cuarto Amper. Y pues ya, estamos aquí. Tres personas, apuntan a empezar. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.